Hola, ¿qué tal? Buen arranque de semana a todos. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. A 26 días del arranque de la administración panista encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, se han registrado 79 asesinatos dolosos en la ciudad de León. El cambio de gobierno comenzó el domingo 10 de octubre y hasta el cierre del sábado 6 de noviembre ha sido una de las temporadas más violentas de las que se tenga registro. Durante los primeros 21 días de administración de la presidenta municipal en el municipio, se contabilizaron 79 asesinatos violentos, de los 85 con los que terminó el mes de octubre. El resto de los 20 asesinatos se han registrado en los primeros seis días del mes de noviembre y en cada uno de ellos la violencia llega a niveles muy graves. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Para evitar un repunte de casos de coronavirus en los días del Buen Fin del Festival Internacional del Globo, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que habrá suspensión y aplicación de protocolos desde las autoridades hasta comerciantes y empresarios. Exhortó a la población a seguirlos, pues en Guanajuato existen 3.5 millones de personas que aún no tienen su esquema de vacunación completo. Y solo tener una vacuna no implica ser inmunes a la enfermedad. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La directora de Turismo Municipal, Yasmín Quirós López, señaló que para el Festival Internacional del Globo, que se llevará a cabo de manera presencial y virtual del 12 al 15 de noviembre, esperan 180 mil visitantes durante los cuatro días. Además, la funcionaria municipal precisó que el aforo permitido por las autoridades sanitarias es del 75%. Quirós López apuntó que la derrame económica que se espera es de 206 millones de pesos, considerando las actividades de vuelo por las mañanas y las actividades de noches mágicas y conciertos. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, quédate pendiente del bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.